Si eres de los que piensan a lo grande ¡Sígueme! Citroën lanza el nuevo Citroën Saxo Con estructura reforzada Sistema de absorción de impactos laterales con deformación progresiva Y eso no es todo Airbag Citroën de conductor y pasajero ¿Sabías que el Citroën Saxo está equipado con barras estabilizadoras Para conseguir un agarre total en curvas? ¿Qué vas a hacer en los próximos 20 años? Vaya, si hasta tiene arranque codificado antirrobo Nuevo Citroën Saxo Piensas a lo grande